Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, ¿qué tal? España se despidió del Mundial ante Marruecos de nuevo desde el punto de penalti. Luis Enrique apostó por su once más clásico con un solo cambio evidente, el lateral derecho. Debutó Marcos Llorente, que dejó en el banquillo a Dani Carvajal y a Espilicueta. A España se le atragantó el entremado defensivo marroquí y no pudo superar ni una vez. Ni los cambios, algo así de Nico Williams, pudieron cambiar la dinámica. Luego, la mal llamada lotería de los penaltis los volvió a echar. ¿Qué dice Bono? Vamos Chassín, graban, la derecha. La reclota, vamos. ¡Soler, soler, 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 soler. ¡Vamos! ¡Vamos al lado Bono! ¡Vamos! ¡Al lado Bono! ¡España está al gol de la eliminación! ¡El drama absoluto! ¡Qué bien! ¡Con el error de Sarabia primero! ¡Vamos chicos! ¡España prácticamente fuera! ¡Dios! ¡Qué bien! ¡Por favor, otra más, eh! ¡Qué desastre! ¡Otra más! ¡Qué desastre! ¡Va Benú! ¡Otra más, por favor! ¡Que yo creo que le va a pegar un latigazo! ¡El jugador del Valladolid! ¡No, no, no! Este es buenísimo tirando los penaltis. Este es buenísimo tirando los penaltis. ¡Ahí viene Benú! ¡Ahí viene Benú! ¡Ahí viene Benú, Benú, Benú! ¡No, no, este no, eh! ¡Unay lo tiene que parar, no tiene que parar, unay! ¡Ahí va Benú! ¡Ahí! ¡Es para unay! ¡Cero, por la derecha! ¡El jugador de Simón ha parado el lanzamiento de Benúl! ¡España se mete otra vez en la tarta! ¡Venga, estamos ahí! ¡Vamos, Anuray! ¡Vamos! ¡Ayúptu sigue diciendo el bueno Jesús para lanzar! ¡Vámona ya! ¡Venga! ¡Vamos a hacer el primero! ¡A mí no habrá que meterla, que meterla, que meterla! ¡Busquets! ¡Vamos, capitán! ¡Vamos, capitán! A ver si la paramos. No, todavía no, todavía no. No, no, todavía no. ¡Sergio Busquets! ¡El único superviviente de... ...los que ganaron el Mundial en Sudáfrica! ¡Vamos a ver, Busquets! La tranquilidad de Busquets, que tiene que ser también la tranquilidad de España entera. Busquets para marcar el primero de España en la tarta de penaltis. ¡Equiva Tirabono! ¡Ahí viene Busquets! ¡Busquets, Busquets, Busquets, Busquets! ¡Vamos, vamos! La parábola sí la parábola. ¡Qué bien! Lo fallamos todo. Lo fallamos todo. Lo fallamos todo. Lo fallamos todo. ¡Vamos! ¡Qué desastre! A ver, ¿qué pasa ahora? Si marcan, no estamos fuera. ¡Si marcan, no estamos fuera! Queda una, ¿eh? Si marcan, no estamos eliminados. No nos queda una todavía. Si marcan, no. Si marcan, no. Si marcan, no. Si marcan, no. Tengo que meterlo. A ver, si marcan, no estamos fuera. Si marcan, se acabó. ¡Qué bien! Si marcan, Marruecos, se acabó. ¡Una más! Si marcan, Marruecos, se acabó. ¡Una más, por favor, chicos! Marruecos tiene dos balas. Con cualquiera de los dos que marque, Marruecos está dentro, nosotros fuera. Marruecos tiene prácticamente los cuartos de final. ¡Arraf! Y va a ser encima Arraf Hakimi. Encima como una dejas. Encima, encima uno de Getafe, no me va a mandar a casa. Vamos a creer que no ha acabado. Tiene bien Arraf. Ayub. No puede ser. Los tira de lujo. Sí. Arraf Hakimi. Ayub. Es la imagen de Marruecos. Arraf, que tiene el pasión para Marruecos. ¡Arraf! ¡Vamos! ¡Palo Parenka! ¡Palo Parenka! ¡Arraf clasifica a Marruecos! ¡España está fuera del Mundial! ¡España está eliminada del Mundial en los octavos de final! Marruecos le ha ganado España. No ha perdonado a Arraf Hakimi en este el Real Madrid. ¡España está fuera del Mundial! ¡España está fuera del Mundial! ¡España en los penaltis! ¡Está eliminada el Mundial! ¡Porque no hemos podido con Marruecos! Es indignante esto. Ahora es indignante. No, a mí no me digas. Lo dice hombre, lo hemos aguantado. Es indignante. Nos quedamos solos. Menos mal que hay archivo del Chiriquito. Menos mal que está el archivo del Chiriquito. ¡Miramos anti, anti... Una buena, primero, una buena Marruecos. Ayúdame toda la gente de Marruecos. ¡Aplausos para Marruecos! ¿Queráis? Se lo ha merecido. ¡Bravo! ¡Felicidades! Lo habéis merecido. Pero Diego, nosotros tranquilos. Estamos tranquilos todos. Venga. Todos tranquilos. Hemos ganado un partido. Es un ridículo. Es un ridículo. Hemos ganado un partido. Ánimo. Gran partido. Hemos ganado. Hemos streameado. Estamos perfectos. Venga. A seguir peleando. Es un ridículo histórico. Que bien jugamos. No sé. Hemos dado... Hemos dado más de mil pases. Eso sí. Hemos dado más de mil pases. Envidia. Le tenía que estar muy gracioso. Mira. Mira las lágrimas. Es que esto no puede ser. ¡Ay, Dios mío! Es que esto no puede ser. ¡Qué desastre! Ahora le reís las gracias a todos. ¡Más caro! Pero me voy a coger el micrófono. Ayúdame. Que nunca habéis pasado en cuartos, dices. No habéis pasado en cuartos. Esto es una historia para nosotros y para el mundo árabe en general. Ningún equipo árabe ha pasado a cuartos. Es que en África solo gana y Senegal. O sea, esto es historia para nosotros. Ni nuestros abuelos ni nadie ha vivido esto. Esto es que... Es que no puedo más, de verdad. Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias, de verdad. Esto se merece en todo. Esto sí. Se merece en todo. Se merece en todo. Es que lo hicieron muy bien. Guerreros, muchísimas gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! Los leones del Atlas, que ahora están todos arrodillados en su fondo. ¡Ay! ¡Qué genial! Entreviendo y compartiendo la alegría enorme. Efectivamente, 36 años después se habían metido en México 86, en los octavos. Y aquí, en Qatar 2022, los leones del Atlas, ganándole por penaltis a España, se meten en los cuartos de final. Más récords dentro. ¡Nosotros a nuestra casa! Había gente hablando del lado del cuadro. Había gente hablando del lado del cuadro. Del lado del cuadro. Con los ojos vendados y los ojos tapados. No se podía seguir jugando así. Cero penaltis hemos metido. Hemos tirado dos veces a portería. En 120 minutos. Si queréis, nos seguid diciendo lo que hemos ido denunciando en los últimos meses. Ahora, los que habéis defendido todo, salid ahora y decir qué os parece esto. Jota, los que os parecía todo bien, todo maravilloso, incluso stremeado durante un partido de fútbol. Adelante todo. No creo que hayamos perdido porque Luis Enrique haya stremeado. Vamos, lo tengo clarísimo que no. Creo que hoy sí que se ha equivocado el planteamiento de inicio con el tema del delantero, para mí. Y luego creo que esta generación de futbolistas dará muchas alegrías a España, pero todavía es pronto. Son demasiados jóvenes. Pero el camino es este. El camino a seguir es este. Luis Enrique se irá después de esto, ¿no? Sí, seguro. Imagino que Luis Enrique está... Podéis estar tranquilos y contentos y celebrarlo. Imagino que Luis Enrique en 10 minutos anunciará que ha sido su último partido para la Selección Española. Podéis celebrarlo. Imagino que lo anunciará. A lo mejor estimea para decirlo en streaming. Puede ser, puede ser. En streaming, que lo diga esta noche, que ha un streaming. Yo lo digo esta noche, si se va o no se va. Aunque es algo que se da por hecho. De que la etapa de Luis Enrique ha acabado. Pero a mí me da un poco igual la etapa de Luis Enrique. Que me importa la etapa de España, que la que ha acabado hoy. Pues a mí sí me preocupa con lo que ha dejado. A mí me importa, me da igual Luis Enrique, que se vaya o no se vaya. Es que estamos fuera del Mundial ahora mismo, que es lo más importante. Damián, ¿qué? Estaba pensando, cuando me tocara el turno de decir algo, que por primera vez en 15 años, les voy a decir que casi prefiero no decir nada desde el punto de vista futbolístico, porque todo lo que diga puede parecer ventajista. Y no quiero ser ventajista en otro momento. Yo creo que toca reflexión. Pero la metáfora de los tres penaltis fallados, la metáfora de un delantero centro que no juega, que no juega, de salida. La metáfora de cuatro centrales que utiliza uno, por mucho que lo dirías que ha jugado bien. La metáfora de dos laterales y juega uno que no es lateral en un partido decisivo. La metáfora de un centro del campo que hay seis y solo juegan tres. La metáfora de todo esto, futbolística, es un desastre. Y yo lo dije el otro día, deja de streamear, es una metáfora. No hemos perdido por streamear o no de streamear. Pero yo sí, a ti no te importará, Josep, o no te importa este momento, porque nos importa España, la situación que estamos, que es un desastre. Sí, pero de verdad, Luis Enrique, vete ya. Está bien. Nos ha quitado carácter, nos ha quitado personalidad, nos ha quitado jugadores que podían haber ayudado muchísimo. Y lo hemos venido avisando durante todo este mes. No se gana un Mundial cuando el líder está en el banquillo. Con niños, pero... No se gana un Mundial con el líder en un banquillo. No se gana un Mundial. ¿Sabes lo que pasa, Josep? Que no queríamos tener razón. Yo no quería tener razón. No queríamos tener razón. Cuando sale la lista, no queríamos tener razón. Cuando dirigimos frente a Costa Rica, calma, no queríamos tener razón. Pero es que se vio frente a Japón, la segunda parte frente a Alemania, se ha visto hoy. No hay carácter. No hay ese plan de juego que decía Luis Enrique, que no tiramos a puerta, que estamos en el descuento de la prueba y no tiramos. Luis Enrique ha intentado quitar la presión de tal manera que ha salido otra cosa. No sabíamos que estábamos en un Mundial. Le ha quitado tanta presión a los jugadores, con él en bicicleta, diciendo, guay, ¿nervioso yo de qué? ¿De qué nervioso? Si estamos en un Mundial. Pues sí, nervioso, porque hay que superar el miniatur de octavos para seguir vivo en el Mundial. Yo creo que el gran problema que ha habido ahí, hemos caído la trampa todos, es hacer protagonista de esta selección a un seleccionado. Y creo que hay un problema cuando, en la letra de recién no sabéis qué camiseta de España comprarte. Cuando ocurre eso en un equipo, a mí lo del bloque está muy bien. Hay jugadores que luego solucionan partidos imposibles. Y yo no sabía que me iba a solucionar esto, cuando al final Sarabia, que lo había dejado en un minuto, acaba siendo el lanzador del penalti. Echa el chaval que no ha jugado en ni un minuto, sale hoy, que ha revolucionado un poquito el partido al final, los últimos cinco minutos, y a este chaval le mete a tirar un penalti, y quita a Zénico Williams, que le había sacado antes. Un día a Zénico Williams y saca a Sarabia, y está un niño también para fallar un penalti. ¿Cómo ha tirado un penalti Busquets? Si no se lo creía. No se lo creía. Yo creo que lo de Costa Rica seguramente nos confundió, pensamos que eran los primeros campeones del mundo. Luego, contra Alemania, en la segunda parte, no se dieron cuenta de que nos había pasado por encima, y luego pasa el otro día, contra Japón, y decimos que hemos fallado diez minutos, hijo Luis Enrique. No hemos asumido, no hemos hecho autoplítica ninguna, ni éramos tan buenos, y seguramente somos tan malos, pero creo que se ha gestionado muy mal todo lo que es la convivencia, la concentración, la motivación de los jugadores. No sé, habrá que analizar muchas cosas. Yo creo que este mundial será el mundial de los huevos fritos, los huevos cogidos. Sí, de nuevo, yo creo que será el mundial de los huevos. Pero que ha sido poco. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.